No, esto en general de cada mes va con la fruta, sube otra y bueno, y se mantiene muchas cosas que se puede comprar. Perfecto, bueno, las que han subido, ¿cuáles son? Bueno, en este caso se tiene ahora, hay que meter un poco el tomate, y la papa, y el choclo, y después la lechuga. El tomate, por ejemplo, ¿a cuánto está? Valió a 10 horas, vale 15. 15, ¿y la papa? Valió a 8, vale 12. ¿Y la lechuga, o sea, ya directamente? Ya ni preguntaba, ahora cada plantita vale 25, 20 pesos. 25, 20 pesos. De 20, 25 pesos cada planta. ¿Y las verduras o frutas que han mermado el precio? Bueno, el durango se mantiene desde el año pasado, mismo precio. 40 al kilo. 40 al kilo, tenía un poco más chico, de 30. Y la naranja, mismo precio, manzana, mismo precio, pero también el mango ha bajado, 40 vale 30. ¿La palta? La palta se mantiene, mismo precio, 60 al kilo. Eso es importante. Es importante. Y el limón, está caro, me dicen que prácticamente lo están vendiendo a 3 por... Por 10 pesos. Por 10 pesos. 3 unidades de 10 pesos, igual que el pomero, el pomero y el limón, eso incrementó bastante también. Y son obviamente las frutas que demanda la temporada, ¿no? Sí, la temporada no hay, ese problema es que no hay. ¿Sandía? No, la sandía está barata, tiene un precio de 15 pesos, de 20. Ah, la porción, y lo que sería la sandía entera. La sandía entera tiene 90, 100 pesos, una grande. ¿Y el melón también se mantiene? El melón está 50, 60, tal precio del melón. El melón grande y lindo. Bueno, a la gente entonces que está interesada, que se quiera dar una vueltita por el mercado San Miguel, ¿a qué puesto tiene que venir? Bueno, venganme a visitar acá en el H45, donde está el señor Pipilo, atendiendo, bueno, de tal vez me da la mejor mercadería. Bueno, veo que tenés también, aparte del durazno en fruta, el durazno en lata, ¿lo lleva mucho la gente? Y alguno, cuando hace el cabello un poco, come yo un tarro y sale 25, y un kilo de trono que sale 40. ¡Gracias!